¡Perpetita! 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 Cada vez Cada vez que lo voy a hablar ¡Hasta las piernas las cruces ¡Y con el corazón mise! ¡Withscreen! Y se emociona, se emociona, ya no es sola, no lo vuelvo a controlar Y se emociona, se emociona, ya no es sola, y me empieza a hacer Y me canta así, así, así Manos arriba, mano Y todos de pie, vámonos, todos de pie Cuando escucho esa canción, mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canto a ver Cada vez que lo veo besar Oh, no, 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 no Mi corazón se enrede Cada vez que lo veo besar Y me empieza a olvidar Así, así Oh, no, no Y mis vendetas Y nuestros hermanos de México Así canta ¡Que suena un grito! ¡Que suena un poco el sonido! ¡Braso! Otra canción para ustedes, el nuevo disco Amor Prohibido Algo así